El segundo y voy a aprovechar, le bajo el volumen alto a aplicar. A ver, entonces a cual vamos, esa es la cosa, a cual vamos, o sea, te meto a llamada, a ver. A ver, estoy en llamada por si logramos por ahí, que creo que va a ser mejor. A ver, sí. Ya, ya, ya se que no se escucha. Pues entonces, ¿nos hay a mí a donde me mandéis? Yo estoy en el de Lusa, y Zorro está en el de Lusa. Pues entonces... Estaríamos en todos separados. Tuma, qué guay. Una cosa es, si, por ejemplo, reconoce el juego de la parte, sí que te podría invitar al grupo y poder hacer más gorras y a sus puntos. Y si no, ¿qué estamos obligados? Pero, sin embargo, Zorro no. Porque está en otro datacenter, ¿sabes? Joder, sí. Así que ya como veas tú. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Vale, Ragnarok también. Tengo un personaje operativo, tío. Tengo un personaje operativo. Tengo un personaje operativo. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, es mi igual, pero... Eh, creo que tengo un personaje en Ragnarok, yo. Así que háptelo en Kaos o Ragnarok, por ahora. El primero es elige en Kaos y luego elijo el otro, ¿no? Sí. Vale. Ah, no, no lo tengo. Ah, Heidelonga. Un planeta vibrante, bendecido por la luz del cristal. Un intercambio, encompassando la mayoría de los tres grandes continentes. Esos son un mundo, aburrido por dioses y fordido por heridos. Su nombre es Aorzea. Un intercambio. 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 Mira una zurra Mira si es Noctis Y un enano Y una steampunker Se ha cambiado por siempre Un extraño a él una vez más Pero, sin dudas de lo que está adelante Puede crecer Desplazado por la promesa de paz Y la prosperidad En este periodo de gran cambio Un aventurer Arrives en Eorzea No te voy a leer alguna cosa Acabo de ver al Behemoth y me había un derrame cerebral Porque me acabo de acordar de la colaboración Que hizo Monster Hunter World con Final Fantasy XIV Yo vi una misión que era literalmente matar al Behemoth Que había ido al mundo de Monster Hunter ¿Ya puedo elegir servidor? Podría saltarte la cinemática si quieres No, nunca Vuelvo en tu Eorzea Ah, vale Me pone que estoy en Ragnarok De forma automática Como no lo sé Eh, hazte el personaje A ver Osea, el Ezden tiene pinta de que son los elfos mariquita La verdad Vale, no Pero tiene pinta de que son los elfos Vale El enano El furrogato El gigante Y estos pavos Es una especie de draconido ¿Y estas? Ah Vale, supongo que estas no se pueden coger porque son de pago Ja ¿Tú te sabes cómo van las razas o qué? Eh... No hay... Ah, sí Dan más estadísticas Pero es una mierda lo que dan Así que da exactamente lo mismo Vale Es que estoy copiando esta Pero es más fea que bifio ¿Qué le pasa en la cara? Y mirarse un furrogato La verdad es que Un poco es que sea muy espectacular Te doy en cuenta de que Zoro va a ser el primero en pillárselo No, la verdad es que no Nada, vale Creo que puedo cambiar el... A ver ¡Oh, no! Adiós Por que parece, te pierdsdro de draconido Ah, va, pues entonces cambio Yo puedo no pillar lo mismo, la verdad. ¿Qué les pasa a estos tí? Tienen problemas. Nadie se hace los gatos negros. Nadie. Nadie, pero es que son más feos que para algún padre. ¿Pero le puedes cambiar la piel o no? ¿O tienen el...? Esos tonos de piel, los que ves ahí. A ver. Vale, pues si le puedo poner el ápico, entonces me voy a pillar a este. Es que los he visto azul por un momento y he dicho, algo anda mal, eh. Está malito. ¿El máximo cuánto? Vale. De 3 centímetros. Vale. Vale. Pero. Vale. No, no, a ver... Air color, no, air style... Que hay más, ¿no? Vale, hay más. No, no, tío, pero ¿qué pasa con el pelo, tío? No puede ser. Oh, yeah. Se acaba de cerrar Ragnarok. ¿Se acaba de cerrar? Sí, y se ha abierto Mugel. Es porque tardas la vida, cabrón. Se ha cerrado, pero estoy metido ya. Lo que pasa es que he metido el personaje. Sí, tú haz todos los personajes que tú quieras. Adelante. Se ha abierto otro, no te preocupes. Pero claro, un poco de vida. Pues... Lo siento, pero yo voy a tardar un rato. Sí, puedes guardar el personaje. Es que no sé qué pelo ponerme, tío. ¿Me pongo el pelo Weaboo Otaku en plan Sephiroth? ¿O me pongo el pelo de esa cuchija? No sé qué pelo pasa. No sé qué pelo pasa. Ese es mi problema. Voy a poner el pelo de Sakuji... De Saffiroth con cometa. Vale, corto el pelo. Me gusta hacerme el diseño de personaje bien, la verdad Lo siento Que luego se vaya a ver una puta mierda Eh, otra cosa Vale, a ver ¿Qué le pasa en los ojos, tío? Tiene problemas Está enfadado Necesita ayuda Necesita mucha ayuda, la verdad ¿Esto qué es? ¿El tipo de qué? No, esto es una mierda Barbilla, vale No veo mucho la diferencia La verdad Se nota bastante, eh Lejos no lo va a saber, pero se nota Yo no lo puto, eh Ah, vale Si pongo de lado A ver Tu dios, ¿qué está pasando? O no carga bien, o no sé qué está pasando Huele a nadie de lo que está cambiando, tío Ya es que no lo sé Ahora estoy en paranoia En la barbilla En la barbilla Es que no noto diferencias ¿Pero de verdad cambia? ¿O es que me estás tan... Es que no cambia 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 Que tú no te des cuenta Porque eres un hombre Y no te das cuenta De los detalles Es otra cosa Pero cambia Tío, algo está fallando aquí Yo no me voy Sin ser el personaje bien, eh Me niego, eh Me niego Hasta que no encuentre la diferencia Y no empiece el juego, eh Joder, macho Hasta que no encuentre No, 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 no No sabes que la jaw La mandíbula es toda la mandíbula Toda la parte de abajo, ¿verdad? Pues todo eso se hace más grande No veo la diferencia De frente se nota un huevo la diferencia Estoy mirándolo de frente Oye, que no, que no me lo ha dicho Acércalo Acércalo Acérco la cámara Pero es que he sido sin verlo A ver Acerco la cámara A ver, eh Yo te juro por Dios Que no veo nada, eh A ver, el 3 es el más picudo El 4 es más chato El 2 también es un poco picudo Pero con el aspecto del 1 Que es fino por los lados Pero, pero, ahí creo que Empezaba de la diferencia No El 4 es el más que habías dicho El 3 es el más picudo Como tal, es súper picudo El 4 es achatado General, achatado Y gordo por los lados No veo la diferencia Es espectacular Vale, le dejo el 4 Es que no veo la diferencia Es una cosa increíble Vale, a ver A ver los ojos No puede ser Ya empezábamos Pero, ¿quién es el enfermo Que ha hecho este juego? No veo diferencia De tipo 2 No veo la diferencia Hostia puta, tío Tío, se nota muchísimo La diferencia, cabrón Yo creo que Tienes un doctorado El 1 son los normales El 2 están inclinados De fuera hacia adentro El 3 no lo he visto Porque estaba cambiando Todo el rato rápido El 3 son inclinados Hacia adentro Ya retraso, eh De unos cuantos segundos El 4 es como el 1 Pero más grandes El 5 es como el 1 Pero más pequeños Esto es increíble Y el 6 es Bastante parecido al 1 Nada, pues pues lo dejo Lo dejo el 1, tío Esto es mal Me jago en la puta, tío Como que pequeño Pequeño el que Yo no veo la Pero No veo la diferencia Se nota un huevo, tío Se nota muchísimo Ojo grande Ojo pequeño Yo de verdad que lo juro por ti Yo juro por Dios que no Voy a partearte la puta cabeza Yo te juro por Dios Que no veo la diferencia Como no veas la diferencia Los colores Ya es para pagarte de hostias Mira que me cuesta Pero por lo menos Mira que me cuesta Pero esta vez Si Pero de que la tengo que elegir Colores de ojos Que eso también Influye Ojo pequeño Puedes poner un ojo chulo ¿Te puedo poner un ojo chulo? Si Joder es verdad Le puedo poner un ojo chulo A ver A uno le pongo el sharingan ¿No? Y al otro Uno ciego El otro el sharingan ¿No? Ahora tengo Ahora me has empeorado La verdad Porque ahora Ahora no sé que ponerme Ahora estoy ahí Ahora tengo un problema Vamos a ver Si se ha cerrado El share Al ritmo que voy Si Hostia no Vale a ver ¿Se ha cerrado? Si Están todos cerrados Si Yo si le he encontrado A ver si encuentro las diferencias A ver En las cejas Como no me digas Que no las encuentras Te voy a partir la puta cabeza Porque se notan Y mucho Vale 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 Puedo Puedo ver la diferencia Puedo ver la diferencia Puedo Puedo ver la diferencia Vale vale Esta vez si puedo ver la diferencia Menos mal Y ahora estamos con la nariz Vale Es curioso que el tipo 3 Sea super saiyan 3 El que no tire cejas A ver Me muero Le puedes poner todo Me cago en la puta Ahí demacrao No es Tierra Ah que voy a poner Esta tablaje también Los furbitos Tablaje Es que bien Creo que esta pasando No puedo poner gilipolleces En plan porque si Vamos Omega Shire Es el g-boy Es el g-boy Te lo pongo en la mariposa Pero ve creándote personaje En todos los servidores Que a este paso Mientras este Hace cosas Pues No se Una cocaína Ahora mismo Está Omega De abierto Los ojos A ver No pero no puedo cambiar Lo de la pupila Solo puedo cambiar El tamaño Me parece muy feo El que quieres poner Los ojos hay picudos Si Pues eso son los negros Como que son No entiendo Los gatos negros Ya ahí me he pillado esos Ah pues Entonces serían los normales Vuelta Empecé Por nada Tengo que borrarme El personaje Porque tengo Una Porque tengo Un tatuaje Si no Un Face painting A ver La voz Que lepas Que lepas Creo que ya me lo he hecho Vale Estupendo Ahora cuando te diga ¿Quieres guardar el modelo? Dile que sí Por si tenemos que volver a hacerlo Vale Muguel está loco Un gato truco Tiene salmón Si Esta es la fecha Es literalmente De este Como se llama Los 12 meses Es exactamente lo mismo Vale Te ha abierto Y esto que es Jalone No sé cuantito Eso que es Ah son los dioses A los que adoran Totria O sea no hacen nada O que No 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 afectan como tal A la gente Es lore Para ti mismo Wow Increíble Porque quieres rolear Me lo traes floja No te voy a engañar ¿Esto que es? Que gladiador Ah vale Esto es lo de la clase Esa es la clase Inicial Inicial Ojo Inicial Y se pueden cambiar ¿No? Si Según En cuanto subas En nivel 15 Te desbloquea El resto de misiones Para Para Copiar de cualquier clase Pugilista Es darse de puñetazo ¿Verdad? Si Es un monje Vale Y no hay más Disciplina Ah vale Disciplina Mágica Vale Mugel De momento De momento Vale Y como van las clases Es que no sé Si pillarme una de magia A ver Que quieres que te describa ¿Cuál? Eh Los arcanos Estos Arcanista Es para Tienes una pet Y lanzas hechizos Nada más No es muy fuerte Pero está bien ¿Cuál es la peor clase? Arcanista Es que digo Oh tío Un libro El Taumaturgo El taumaturgo Es el clásico Mabor negro Ya está Pero ¿Qué pega? Con un bastón O una manita Es que tiene ahí Un algo raro Magia Magia muy dura Efectivamente Sí, sí, sí Ahora que es que Para hacer Mugla Este paso Lo siento Pues nada Había la típica clase Gladiador Porque Si no Gladiador es el clásico Tanque Espada y escudo Me gusta Monster Hunter Monster Hunter Omega Mierda Justo cuando estaba Guardado Pues ya está Entonces ¿Qué hago? Lloro Eh Dale a Yes Espérate Dale a Yes A ver si Igual te mete For a name Espera ¿Esto es el nombre ¿Nombre y apellido? ¿Cómo va esto? Sí, nombre y apellido Que tengo más Joder Silver Fang No me seas Como pongas eso Te voy a reventar La puta cabeza No, ojalá Ah, Omega Que guay A mí me está cargando El de Ragnarok El de Charakter Khan Vale No me deja Pero no me deja ¿Por el nombre o por qué? O por el nombre Que ya está puesto Vale Es porque No se pueden crear Personajes en este mundo En Ragnarok Estupendo Entonces hay que cambiar ¿No? Sí Le das a cerrar No te preocupes Has guardado el personaje No hay ningún problema Le doy a return Sí Ah, no A return no Abajo a la izquierda De la X Ah, pues nada Ah, bueno Está guardado Bueno, pasan Le doy a la X Sí, le das a la X Le cargas el personaje Seleccionan la fecha Está guardado ¿Verdad? Espera Antes de nada Está guardado Bueno Ay, Dios mío Kid Characters Creation And Luz All Progress Que si ¿Sí? Ah, joder Vale, entonces ¿A dónde nos vamos? Ahora te creas Un nuevo personaje Estupendo Maravilloso Vale Voy a mundos Y elijo A ver ¿A dónde nos vamos ahora? No, crea un nuevo personaje Después ya puedes elegir El mundo ahí Estoy en Ragnarok Ahora mismo Me sale A ver Si quieres cambiar El move Esperate Te digo en cuál Creo que es Omega ¿A dónde te ponen Omega? Omega, Omega Omega Vale Corre, corre, corre Corre, corre Estoy yendo lo rápido que puedo Vale, sí, este Sí Sí, sí, sí La fecha y el dios Y venga La fecha esta El dios me la trae floja Gladiador Efectivamente Yo no sé terras de navegar Yo sé de move ¿Cómo? Seleccionar al otro Era Omega, ¿no? Sí Omega, Omega No me deja darle No te dejo Esperate A ver European Pero si está abierto Dale a recargar Abajo a la izquierda De lo de Dartix y eso Me está abierto Esprigam Tú dale Esprigam Corre Personaje Entra en Esprigam Entra en Esprigam Sí Expligam Estoy en ello Está en cola o algo No, estoy poniendo el nombre Voy a entrar Eeeh Cabo en Dios Dein you gonna... Sí, vale Estoy entrando He entrado Vale Ya puedo leer el echar mejor Joder Vale, sí, estoy entrando Me están cargando Eeeh Ah, no The wall is current full Vale, bien Que no Que guay Joder, macho Eso te pasa por lento Porque Muguel Estaba abierto Durante mil años Ah, hostia Le va a salir Sin querer Vale Entonces a ver A dónde nos vamos ahora En teorías Tiene Esprigam Pero no pueden O sea, pone que estoy ahí Pero no No sé ¿Qué es nada? ¿Qué es puta mierda ahora? Yo ahora estoy No me dejan Todos los que se abran No te preocupes En el que se abra Sí, juega Esprigam Está abierto Ahora se supone Ay, Dios mío Esto es la boya Mucho polla Qué gracioso Ay, Dios mío No, no le quería dar Estar Quiero dar Estar Centro Mira, coño Ajá Pues nada, habrá que enviar A todos los personajes Al mismo sitio Ajá Vale, a ver Radiator Luis Luis Está abierto Pone Oh, ese es el mío Corre Voy a él Ahora solo entra uno Dale, Carla, dale Corre, 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 venga, venga, venga ¿Estás en cola? Estoy nulo, eh... Ah, me gaba una puta de vos, corre full, eh... ¡Espeta esta mano por culo! Pero al menos tienes hecho el personaje Ah, no, sí, sí, que coño, estás en cola, cabrón Estoy en cola, estoy ahí para entrar Sí, 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 que estás en cola Pues nada, a esperar, ¿no? Pero para qué te sales de cola Me he salido de cola, me he salido Te has salido de la cola Si se quita el mensaje de todo el medio te has salido de la cola Ah, amigo, pues yo que estoy, yo no entiendo Esto como va Me meto, es como entro, de nuevo Dándole al personaje, clic en el personaje El nombre Vale, joder, lo siento, es mi primerito día Si no me explican las cosas, no entiendo Te voy a reventar la cabeza, eh Es mi primerito día Te reviento la maldita cabeza Mi primerito día, por nada, cargando Ah, aparte que he entrado Vale, vas a empezar en... Pula, voy para allá Estoy pensando que podré comer mis ganchitos mientras En cola Ahí está Entraste en Francia 2, Felicia ¿Cómo que entré en Francia? Esto no entraba en el trato, eh Francia 2 A ver, se llama Visi Sua, digo Luisa No me lo mejor, no es nada de Francia, eh Francia es Mugel Pero es que esto no es Mugel, es Visi Sua No me encuentro con ningún francés, eh En todo lo que he jugado Tienes suerte Si me encuentro a uno Joder Claro Oh di ahora Quiero Sentir 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 מה ahora mismo no entiendo por qué Navi de de Tegeno Zelda me acaba de dar me acaba de dar poderes con una putísima armadura ay dios he tirado mis galletas ¿podré jugar con el mando? vale ahora funciona el mando, gracias hostia, esto empieza como a Skyrim en un carrito si, puede ser me haces de llevar de gato está diciendo me vuelve sobre dosis otra vez yo, yo voy a ir a ir a ir a ir toco chobos Ghostblade, ese señor no puede ver el chocobo mira por él mire que bonito es el chocobo como me gustan los chocobos de estos juegos los chocobos los chocobos los chocobos ¿te acuerdas cuando dije que se había una clase que era chocobo? porque son tan bonitos tío no me importa ser un chocobo, no te voy a engañar renaces siendo chocobo eso es tu sueño es que son bonitos los chocobos oh no, mi hierba de gato me la han cogido no, mi droga vegetal nos están saqueando nos están saqueando oh no, la policía mi hierba de gato han detectado la hierba de gato, no? lor interno lor interno efectivamente soy un narcotraficante de hierba de gato no, mis medicinas me moriré sin ellas lor interno narcotraficante de hierba de gato mi favorito que bonito ah, y tenía que haberle puesto nombre a Ares para hacer referencia a mi gato que es un cocainómaco de la hierba de gato heroína si, es y te metes la cabeza en la maceta de hierba de gato la gatoína le apasiona la hierba la hierba de gato, la verdad la gatoína la verdad es que no tengo ni puta idea de que está pasando porque debería de estar leyendo un poco lo que está pasando pero no lo he hecho en principio el señor te dice hey estaba sueldo muy fuerte ahí yo digo que es el éter ahí el éter todo guapo que es la energía que mueve el mundo es el éter es lo que te da más es mi amigo suliman tío y por eso estabas teniendo ese sueño ese sueño te lo hace tener cierto personaje este personaje o cierto objeto si, se puede llamar personaje, claro porque tiene consciencia pero no cuerpo aunque si tiene cuerpo pero no bueno que voy drogadísimo me estás diciendo es lo único que entendía si voy puesto de arriba hasta hierba de gato vas hasta arriba de magia no desde el nuevo ahhh ahhh ha habido una perturbación en la fuerza joder mierda es espectacular esto eh estás tú en Hulda que es la ciudad esta del desierto vale esto es... tengo una... ah mierda tío me iba a decir pudo quemar cosas de repente A ver, si te hace estaumaturgo si Ay mierda tío, que perdida tío, lanzar fuego a los árboles tío Ah, los árboles obviamente no Yo quiero lanzar fuego a los árboles, hay un putísimo pirómano en una ciudad desértica Aunque bueno, hay enemigos que son, ah los lalafels por favor si Hay enemigos que son árboles Quiero matar las alas Hostia, tiene mas sentido que sea un arco traficante de hierba de gato tío Estoy traficando en el desierto, parece que esto va a ser mi logro Soy un arco traficante de hierba de gato Voy a subir a gato Voy a subir a gato El sacro imperio lalafel Acabara hundido ante mis pies Felinos ¿También eres un gato? Aunque me he perdido esta conversación Los lalafels son humanos patata Literal Humanos patata Humanos del tamaño de una patata Super gordo Super gordo No Vale, son los enanitos esos que he visto yo por ahí Si Si Son Un sacrilegio de la naturaleza No deberían existir Mira por ahí uno corriendo Miden menos que un niño chicos La raza superior La raza superior Son como los enanos Esperate a Eric tu me suenas Son como los enanos Son unos halcónicos Enanos de mierda con mala leche Ser pequeño Ser pequeño es el mismo de tener mucha mala leche la verdad A Eric tu me suenas Esperate te tengo la distancia Inel cuando me dan un chocobo Ya he vuelto hola Hola pa Te pongo en Te pongo en contexto Estamos jugando a Final Fantasy 14 Es el señor Me gusta sus gafas Y el lore de mi personaje es un gato Que vende hierba Osea trafico con hierba de gato Si no es con traficante Yo puedo al 20 Guay es que Obtuve el chocobo al 50 Porque no sabia que había que hacer una misión Vale a ver Por favor Bueno eh Esta bien eso no Y yo una vez me termine a Ryan Reborn Obtuve el chocobo Ay la vida Yo la verdad es que el chocobo En cuanto lo pille como me lo voy a sniffar durisimo El tremendo chocobo Se lo vas a sniffar al chocobo Le voy a dar la lleva de gato al chocobo Le voy a dar la lleva de gato al chocobo Como que puedo cambiar la camara Eh dale escape Character configuration Y en control settings General Tienes el tipo de movimiento Es que me encantaria jugar con mando tio Pero bueno No creo que pueda para lanzar skills Puedo hacerlo? Si Es que A ver Y como lanzo skills con mando? Esa es la pregunta Pues Con lo que lo tengas bindeado Persona que esta jugando en play 4 Ah vale joder gracias Soy el unico que juega con mando Vale 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 A ver Es que como me ponen algunas cosas Que tengo que darle con teclado El control esta bien hecho el mando eh Vale 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 A ver Vale vale De acuerdo Todo se va Es que si no juego con mando Me puede pegar un derrame Es un problema que tengo La cosa es que vas a tener que Colocarte las habilidades Eso Eso si va a ser un problema Colocarte las habilidades te lo recomiendo Hacerlo con ratón Ya que Ya ves tu Lo hace mas rapido asi Y no te No tarda la vida Vale como hago eso De las habilidades Mueves el ratón Bueno eh le das a la P Mueves el ratón Bueno eh le das a la P Me de la P Esa es lógica A ver No 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 se abre No se te abre la P No Buah claro Es que porque vale No se como se abre Dale escape Y abre las acciones y trades Bueno escape no al Coño se gilipollas Vale eh 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 Start A ver Si haces configurado y no sera no? Eh no Incharacter, action and trades Joder 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 A ver Eh Donde ya la Donde me habias dicho? Incharacter, action and trades Joder La fila de Characters La opcion que se llama action and trades Joder Para ver Aquí No soy un mago No soy un maguito Y que hago con esto? Vale ya Colocártelo donde Te salga la punta la polla No Osea Ningun lado porque no se como colocármelo Porque no Abajo te lo pone gilipollas La x Set un force bar Ya 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 Pero que estoy mando tio Y el teclado de raton Que problema es? He dicho a la x Set tu hotbar Porque te salia ahi abajo Lo de Ay controles Mira que guapos Vale a ver ya Vale ya esta puesto Ok Ahora la cosa es que tengo que descubrir como usarla Vale Ya lo entiendo Vale 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 Ya lo entiendo Ya lo entiendo Spring? Se le doy al Spring? Corro o no? No puedo usarlo Aquí es como la bicicleta en el Es como la bicicleta en el En el pokemon No me dejo usarlo aquí No puedo Vale Vale pero ya puedo Es que primero tienes que hacer la misión que tienes que hacer ahora mismo Ahora es que no se donde cojones estoy yendo Realmente estoy dando vueltas como un gilipollas Pues no se El mapa te indica muy bien que tienes que hacer Vale He estado dando vueltas He estado probando cosas tio Esto es muy duro para mi eh Si no lees lo que tienes que hacer El mapa te lo dice muy bien No es que esta Es que no se no leio Porque me he puesto una puta mierda Ahora mismo la verdad Y pues que estaba viendo los demás controles Joder 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 Es que me da peneza tio lo siento Ya ya mi pero joder tio Mira un goblin Un mocoblin No los mocoblins son grandes Un goblins Estas muy buenos los goblins Un sucio lalafel Es que esta chiquito Esta chiquito Me saco 20 cabezas Y es que ademas Ah eso Bueno era la verdadera pregunta de la drama Es como cojones nos vamos a encontrar Esa es la verdadera pregunta No te preocupes Ostia no esto me cancelan eh Me cancelan eh me cancelan Yo estoy a tomar por culo de alguien Me cancelan hay vallitas exoticas En mi streaming Me cancelan eh Que te cancelan tio Es que a erid me suenas un huevo Es que a erid me suenas un huevo El modelado de la boca no me gusta nada Pero por el resto anda raro Mira anda raro anda raro Ehhh pues no lo se Zoro que clase lleva Ah creo que si La raza esta de los dragones Como se llamaba Drakonido ya esta Drakonido ya Drakonido ya Ya pero como se llama La de los dragones Y Zinner tu que llevabas Ah yo soy una Una chica gato Nyan nyan Madre mía Que asco No me hago chica gato Porque no me gusta la chica gato Empiezas en un sitio u otro Y no la gato Ah no mames Esto es por si hubiese elegido Si hubiese elegido elegir mas Joder di este señor ¿Donde esta? Mediendo menos de cuarenta centímetros Tener un monóculo bigote y tal La verdad es que no la ayuda Porque tiene cara de niño ¿Ves? ¿Ves como es una aberración de la naturaleza Los Lalafels? Los masculinos tal vez Los masculinos tal vez Los femeninos no son tanto Pero Es que llevo una perilla Y esta de barba de chivo tío Es como Canta como mucho ¿no? Es como eso Cuarenta centímetros Con un monóculo eh En plan Soy el señor feudal De estos lugares A ver Denunciar emisión Invitación al odio A ver Denunciar emisión Invitación al odio Es que es verdad Eh Tú Vale Aerith ¿Tú has estado en los directos de Samx98 era? No me acuerdo si era 98 A ver Que me suenas muchísimo Ah si Samx98 Ah si Me ponen sola Vale Eh Tengo que hablar con La señorita Muy bonito Gridania Gridania No me suenas muchísimo Va a mirar Va a mirar Va a mirar Yo se lo pido mucha paciencia conmigo Porque soy Un retrasado mental La hierba de gato es lo que Es lo que pasa con la hierba de gato Mucha te afectaría la cabeza Creo que a ti no te hace falta la hierba para que te afecte la cabeza Cállate 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 Eso ayer no lo sabe Acabo de subir una mesa porque si Acabo de subir una mesa porque si Vale, santuarios Blablabla Ah vale Que gano más experiencia en los santores Vale, la verdad es que Tiene sentido Ah, me has visto Me has visto Soy Sabela C Hola Yo no he visto nada y literalmente veo muchos nombres Ah vale Guabe ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé cómo va esto, creo hacer un gesto y no sé cómo va Geste Pues tienes que hacer algo llamado gesto Hola Juanjo, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te gusta? Te acabo de cambiar gesto Esto, esto es surrealista, eh ¿Te gusto? Esto es muy surrealista A ver, ¿Cómo se denuncia a un jugador? No, Juanjo, no hagas eso ¿Por qué? Es que con razón que no te quedan en tu casa No, Juanjo Puedes matar La Divag Bueno, entonces, ¿Qué hay que hacer? Que me he perdido A ver Hacer lo que te diga la misión La verdad es que me he empanado por un momento Ya no sé ni a dónde voy ¿Cómo se miraba el mapa? Mirando el mapa De nada No puedo atacar, ¿Cómo vas? No puedo atacar, ¿Cómo vas? Necesitas un objetivo Enemigo Un objetivo enemigo A ver, quiero mirar el mapa Algo está yendo mal aquí Lazo piedritas La alafel malo Esto no ¿Cómo coño se miran? Me cago en la puta A ver Duty no Travel aquí mapa En el mapa me dice exactamente Me dice lo que tengo que hacer Joder, esto es horrible A ver, pues no sé que tengo que hacer ¿Dónde se miran las misiones? 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 Es que no sé, no sé dónde están las misiones Mira el mapa Y ves un icono de un Play Un botón de play Por ejemplo O de continuar Y una flecha Que indica hacia dónde está Chivo, sin saber dónde me estás diciendo que mire Arriba en el mapa Arriba a la izquierda Donde pone el mapa Hay un icono Que se moverá según te mueves tú No, no, está conmando el gilipollas Es verdad Dale a lo que sea Espero haberte ayudado ¿Ves el icono ese que va cambiando ahora? De la posición donde deberías ir La verdad es que las explicaciones no... No la garajen Vas bien A ver, ya no vas bien Ahí vas bien Estaba bajando la escalera, relax ¿Cuándo podré hacer una lluvia en meteoritos? Dentro de muchos Solo veo nombres, tío Es que tengo un problema ¿Se pueden quitar los nombres? Ahí vas Eh, sí A ver, ¿cómo se han quitado los nombres? Es que solo veo nombres, tío Estupido En... Charizard Configuration A ver... Charizard Configuration... En... Sistema, supongo Lato de atrás Eh... Archivements... No... He dicho Sistema 32 Charizard Configuration... Vale, a ver... Eh... ¿Dónde está esto? Tiene que ser esto... Display Games Sí... Display Games ¿Y en Others? Ya no veo nombres. Ya no veo nombres. Vale, sería... Solo nombres... No puedo poner... A ver... Solo amigos o alguna mierda así Eh... Si puedes... En Others... y le das a RB, cambias de pestaña ah, que cosas vale, ya esta, entonces solo tengo que hacer amigos, a ver como se agrega no se puede agregar spritrial como, como? no puedo no Arith, puedes hacer un link shell? porfa nos invita Ah, y tampoco puedo invitarse a la party Correcto Ay, la vida ¿Dónde vas? Esa es la misión, sí Ese icono ahí De botón de play es la misión Que no te muevas Interactúa esto ya Con el botón de interactuar Con el que has estado hablando la gente Pero claro, tienes un target ahora mismo Ya ¿Y a cuánto está el Final Fantasy XIV? Más o menos, ¿a dónde exactamente? 8 euros A ver, la suscripción son 8 euros Pero claro, si te compras la suscripción Ahora mismo no te merece la pena Porque no te has pasado el DLC este que te dan gratis Y claro, tendrás ahora mismo un mes gastándote dinero Y después no podrás loguearte Ah, vale Vale, con razón no me compré el Final Fantasy XIV Porque va, vale Pues por suscripción te lo compras y ya A ver, ¿qué me está diciendo? ¿Que puedo hacerme TPs? Eh, sí, básicamente Y ahora no sé qué tengo que hacer Eh, la, visitar la guilde de gladiadores Vale, perfecto Eh, la guilde de gladiadores está dentro Vale, eh, no sé cómo se abre el mapa con el mando Si pudieses abrir el mapa ¿Pudieses ver de dónde se puede...? En otro de los pugilistas, pero ya está Eh, yo, yo no puedo andar por aquí Por, por aquí Y literalmente, donde tampoco, tampoco sé Vale, eh, ven aquí Parate, quieto, quieto Sígueme, ¿vale? Sigue a la conejita Ay, pero este Link se le es crossbowl Mmm, es verdad No sé si puedo ponerla aquí ¿Puedo verla? No, no Ay, Dios mío Con la X se abre el mapa Ah, pues sí, se abre el mapa con la X Buenas, Mati No, mueres mi puta madre Sí, sí, es por ahí Es por aquí Sí, sí Seguro Es por aquí ¿Qué así? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Eh, ¿qué tal y cómo es el streaming, Mati? Sí, madre mía No me has perdido un pulpo en un garaje Ahora tiene los dos objetivos Venga, a buscar Que tengo el que... Los dos objetivos en el mapa ¿Tú no has visto los botones de play en el mapa? La verdad es que no Juanjo 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 Una cosa es que seas inútil Otra cosa es que seas tú Vale, ya lo he encontrado Pone gladiator Vale Creo Por aquí arriba Ah, no está yendo mal Vale 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 Will de alquimia Creo que me he equivocado, eh Tiener, ¿y ahora qué hago? No tengo ninguna misión activa Eh, busca Ay, Dios mío Está poniendo muy nervioso esto, eh ¿Qué me hago? ¿Misiones de estas marrones? Sí Vale A ver Juanjo Discord un momento para que compruebes que son los... la mierda esa que te digo En el general Esas cosas que he circulado Son las misiones ¿Entiendes? No No Do you understand? Vale, vale, vale He encontrado los gladiadores Lo he encontrado Sin ayuda de nadie Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso Es para darte de hostias, eh Solo Solo No, no, es para darte de hostias y no parar, he dicho Solo No, me dieron muy miedo Sí, encontré algo Pero es que me ubico muy mal, eh Y el sitio está muy grande Está grande, eh Y las misiones azules son las importantes, ¿vale? ¿Misiones cómo? Las azules Vale No, eso no es una misión azul Vale Pues nada Eso no es azul Adiós ¿Por qué te vas para allá y no completas la misión azul? ¿Qué azul? Que no me sale Misión azul ¿Qué azul? Ah, vale Ese azul, joder ¡Gilipollas! Dios, yo lo veo dorado Dorado Muy bien ¿Y el fondo qué es? ¿Eh? Púrpura Púrpura Vete a tomar por cola Púrpura Ay, la vida Es una lenteja Lenteja púrpura, supongo, ¿no? Una lenteja púrpura, efectivamente Es un parque del curo A eric de ti ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién se ha reído de mí? ¿Cómo? ¿Por qué? Que saco la navaja, ¿eh? ¿Por qué no se iba a reír de ti? Me cago en la puta Todavía Yo no sé Lo siento Vale, ¿a dónde me tengo que ir yo ahora? Eh... Lo siento, no es suficiente Pero cuando me... Me cago en la puta Ay, Dios mío Bueno, ¿ahora qué hay que hacer? Seguir las misiones Increíble Y eso, ¿eh? Muy bien ¿Ves el mapa? Lo que te señalé antes de que es una misión Sí Pues sí No el mapa grande El minimapa Sí Las piezas de bronce estas solo se pueden vender Y utilizar para craftear Ah, vale ¿Y qué puedo craftear con eso? Juanjo Juanjo Justo al lado del más De arriba a la derecha del minimapa Ahí es donde tienes que ir ¿Cómo exagerarse? ¿Cómo exagerarse? ¿Ahora sí lo has entendido? ¿Exasperación? No lo has entendido Dios mío Es una cosa merda No sé ni a dónde voy O sea, tú sigue el camino De oro de oro de puta A algún lugar llegaré Andando A algún lugar llegaré Es que hay muchas cosas en el mapa Me lío No hay tanto No hay nada Que sepas que no sé a dónde estoy yendo Eso es lo primero Pues estás yendo bien Que lo perdo todo Yo me he cogido el peor camino que he visto Por aquí Por aquí Es que me han soltado en un mundo Me han explicado cuatro mierdas Que no entiendo Y para adelante Y es como bueno Ah, mira, ya veo el símbolo Eso es Muy bien Muy bien Mi voz enoce nada Definitivamente Sí, tú has estado en los directos de Sam Aerith He estado contigo Y te coño Vale Ay, la vida Ven, ahora debo dirigirme a... Ahora no te lo marca Pero Si pudieses de alguna manera No sé Con cierto teclado y ratón Por ejemplo Es súper fácil Es clicar en la misión Y te dice dónde es Pero Claro Como no Como eres un mierda Si quieres jugar con mando todo Porque eres un mierdas Sí Kirito Rubio Correcto Correcto Kirito Rubio Es cierto Sí Kirito Rubio Y eso está en... Yo no entiendo una mierda Sígueme Hay una misión Pero no sé Sígueme 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 No, no, no No, no Sígueme Bueno, si quieres completar la misión Adelante Pero Está la otra Kirito Rubio Dios mío Mira un chocobo Chocobo Eh, mira Árboles Que Se mueven Ay, Dios mío Los puedes quemar Les voy a lanzar piedras Aquí me puedo pegar Ahí ya te puedes pegar con los bichos Ah, tengo una duda Y los que tiene el icono Son los objetivos O sea que le pegue a la grande, ¿no? No Qué feo es el árbol, coño Regalia, ¿qué es eso? Vale, a ver Una cosa, ¿cómo desenvay no llevo armas? Seleccionas como objetivo al bicho Y le das otra vez como tal a interactuar Supongo Y atacas automáticamente Después ya tienes las habilidades Vale Dios mío Porque hay una ballena Muy bien Has matado a tu primer bicho Increíble Porque hay una ballena aquí Es a Erick Es una ballena A ver, no, es una montura Es una ballena Ya ha venido a flexear de montura Joder Pero qué cosa satánica es esa Tienes que cambiarte, ¿eh? Ahora Un buen pony Tengo un único pony Es que mira, es que este tamaño La la fe en encima Y es que ya es horrible Va a subir una cabra Hostia puta El Vegemoth Dios Va a subir una cabra A ver, coño, ¿cómo sé? Ahora Ah, ¿en septiembre? ¿Cuánto? Eso no se compraba en el bolsa boso ¿Cuánto gastaba? Pero eso que en plan Está el coche de Final Fantasy King En plan Toma, píalo Esto es un chocobo Con cuernos Sí Esto es un chocobo negro No Chado chocobo Chado chocobo Sí Chocobón Ah, espérate Joder Eso es Cárcel, ¿eh? Eso es mucha cárcel Eso es demasiada cárcel Diría yo Madre mía No, no me jodas Que has hecho una copa ahora Sí Con yokai watch No jodas Quiero 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 Eso, tío Tiene como conseguirlo Eh, es de vento Me da igual Mira, el chocobo se mola Chocobo metalito Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Metal chocobo De... Métale chocobo De... Del... Famoso chocobo 64 Chocobo 64 ¿Sabes? Chocobo 64 Nadie mía Yo lo he dicho ¿Aún no me has perdido un purple en un garaje? Pero bueno Tú mata cosas La misión es matar cosas De momento Necesitas matar marmotas Ahora ¿Por qué no me pueden dar una montura a nivel 10, tío? Aunque sea una motor rosa O algo Eh... ¿Te gustan los yokais? Ahí está Jibanyan No jodas que está Jibanyan Aquí oye Aquí oye ¡Aaah! ¡Adiós, cárcel! ¡Aaah! ¡Aaah! Esto es cárcel ¿Por qué es cárcel, Juanjo? Es una cárcel, Eduardo ¿Por qué? Es cárcel ¿Por qué? No me gusta Jibanyan No te preocupes No me gusta Jibanyan No me gusta Jibanyan En general Tú no te preocupes Ahí está Koba San Aquí está Koba San Koba San Si no te gusta Koba San No te preocupes Aquí está Whisper Yo estoy... Solo quiero morirme Está Felizonte Dime que sí Que es argentino Felizonte No sé cuál es Ah, es un tío feliz Es un yokai feliz Que tiene acento argentino Ni idea Yo solo quiero morirme Que no te gusta esto No te preocupes Que está el Jibanyan Deja... Estoy sufriendo No puedo de eso ¿Te gusta el Jibanyan? Ahora tiene uno que huela, tío Espectacular Pero tranquilo Que hay más, ¿no? No, no, sí hay más Pero tengo el puntero de... Ahí está el personaje seleccionado Quiero eso, tío Tío Ay, Jesucristo Dame fuerte Quiero el dedo que te juzga, tío Porque a quien no le gusta que le juzguen ¿Has hecho todo de aquí? A ver, sí, sí Ahora tengo que ir dentro Y tengo que dar las misiones Pues simplemente haga esto Y ya está Y lo deje Llevo casi cuatro horas en streaming Pero Juanjo, eres un débil Juanjo, eres un mierdas Ya, bueno, pero estoy cansado A ver, es que llevas dos horas Haciendo el personaje prácticamente Básicamente Sin abusar Que me gusta ser personaje Juanjo, eres un gato, sí Sí, soy un gato Eres furro, no tienes derechos Vaya por Dios Tengo que dar la vuelta A ver No, puedes entregar la otra Si quieres Ya, pero es que ya de entrada He cogido el camino que no era Para ninguna de todas las misiones El Sacro Imperio Falafel Le tomarás como esclavo de bajo rango Eres esclavo de bajo rango Pues con la suerte que tengo Morís todos, la verdad Literalmente Estoy medio empanado en ti Mira, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué? Recuerda me no invitar a Fosfa Rides Nada, nada, nada ¿Qué? No diré nada, no diré nada No diré nada No diré nada ¿Qué? No diré nada A mí me gustaría ver a Juanjo en una raída A ver cómo se las apaña Solo, ahí Solo, malamente, la verdad Bueno ¿Alguien me hace salmón? Salmón ¿Salmón? Salmón Hostia puta Tengo que contar lo de los gladiadores ¿Por dónde era esto? ¿Alguien me está lanzando tierra o es cosa mía? Alguien me está atacando Creo que soy yo Sí, yo también creo Pero no lo sé Yo no lo tengo muy claro Existo luego, pienso Ay, Dios mío Es que hasta que no me haga con los controles Esto va a estar muy regular, ¿eh? Esto es por arriba ¿Por qué vas para arriba? No lo sé No es arriba Es en el piso de abajo Maldición Te tienes que fijar más en el minimapa Me fijo en el minimapa Pero es que no entiendo el minimapa Me he vuelto a perder No te has perdido No te has perdido Estás bien Estás justo al lado de la entrada Esperen Aquí subes Yo creo que está poniendo excusas Solo para irse rápido Sí, 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 sí Pero así Lo verdadero es que no Lo verdadero es que no sé dónde tengo que ir No, pero si por aquí no, ¿eh? Ay, Dios santo, el amor bendito, Juanjo ¿Por aquí abajo? Baja Tienes que bajar Sí Baja No, yo sí No, yo sí Pues era que joder Es que la puerta está cerrada Cabrón Lo siento ¿Cómo que lo siento? Es que ni con el GPS Ya me tengo que matar días La competición de mosturas no fue justa ¿Por qué? Si yo no tengo una mierda muy dura Solo tengo las gratuitas Ojalá me diesen un TP, tío Sería espectacular No, si hay TP Ya, pero que me dicen TP para todos los puntos Ah, tienes que ir aquí yo Ah, gracias Sí, sí, hay TP Vale, pues No tengo más misiones Sí Pijamas No Pero son insulsas O son No Tengo una visión en rojo Pero esa que pone un mal Como de vida Como de vida Pero no sé Sí, que necesita más nivel Que necesita nivel 5 Básicamente Ah, amigo Entiendo Ah, filo de puta Ahora se entiende Ah, vale No veo Ah, vale Joder Tío, es que encima no ve encima Encima no ve encima No, no Vamos que tú puedes Estoy en ello Estoy en ello Estoy en ello A ver Madre mía Bueno, una no Varias Y para cuando está En plan cuando se acaba Ah, es del juego Como tal Ah, va Entonces ¿Para cuándo hay Yvaniard? Yo quiero un Yvaniard Pues si vuelven a poner elementos Que lo dudo Cuántitas curiosas Eh, Juanjo Ven, ven, para, para, para Ven, 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 ven ¿Ves estas cosas de cristal? Yo la verdad es que no sé ni O que me estás diciendo que estén Atrás Detrás ¿Ves la conejita? La conejita Sí, sí ¿Ves estos trozos de cristal? Si interactuas con ellos Los registras Después ya puedes Tepearte a ellos Vale, vale, vale Y para tepearte a ellos Necesitas abrir uno de estos Déjame Tienes que interactuar con uno de estos Y como solo tienes el punto El punto grande Y este Pues Eso Solo te puedes tepear al punto grande Y a este Pues la verdad es que eso me ayuda muchísimo Para contar el lugar de los miliardios Joder Filo de puta La raid de Nier Siempre estará para nosotros Eh, la cosa es que Pertenece al lore Como tal del juego Al parecer Te han murido Discaso Venga, tu poder Dios mío No puedo entender Porque hay siete personas Viéndome haciendo esto O sea No soy capaz de procesarlo Madre mía El puto Yokotaro está loquísimo Está un poco muy loco Este señor Demasiado diría yo Pero ¿Por dónde coño es? Mira, y esta tiene el traje de Chubit Hostia, pues sí Sí Bueno, el traje de Jorja Bueno, el traje de Jorja Ay, Dios mío Yo he subido de nivel Ha pasado algo De no mentir de una mierda He conseguido algo Soy nivel 3 Vale Jorja, que es Aeris Vaya Que es Aeris Jajaja Es que como no veo nombres Ya no sé quién es quien Madre mía Y luego está el otro Que no sabemos ni dónde cojones ¿Quién es esta? Pues menos mal Pues menos mal Que va bien No creo que ese Llego al ser el que está solo Y estoy dando vueltas todavía por el mapa A ver, yo estoy en Gridania Yo no sé dónde esto es Sí, Gridania Gridania No es por abajo Por arriba Menos mal que se lea un mapa Jajaja Menos mal que sigues el mapa Que te has ido por el lado Que no es ¿Sabes? ¿Pero por qué sigues subiendo? Tienes que ir a la guild De gladiadores, cabrón Juanjo, un consejo Dale a la M Y déjala abierta Sí, la tengo ya abierta No, se la tiene abierta Lo tiene abierta Lo tiene abierta A ver, también hay que decir Que ese sitio es una mierda Para empezar A ver, sí, Hulda es una mierda Hulda es una mierda Este sitio es muy grande Porque el personaje que me creí Ahí Pues me perdía Un poco Y era una puta mierda Al menos aquí hay naturaleza Y arbolitos Pero hay una misión ahí, tío ¿Dónde está la misión? Socorro Pero no es justo porque vosotros tenéis que actuar La misión es aquí No es ahí, Juan Es aquí No es aquí Acabo de volver Acabo de dar la vuelta ¿Tú no ves hacia dónde va tu personaje como tal o qué? Sí, sí, sí Muy bien, pues sigue el mapa Sí, sigo el mapa Pero ¿Dónde vas? Yo lo prometo Yo prometo que sigo el mapa Pero no sé a dónde tengo que ir Muy bien, sigue el mapa Ahí, eso es, Juanjo Muy bien, estás siguiendo el mapa Por fin Vamos a matar Ahí, eso es Vamos, bueno, yo iba a dar la vuelta ya No, chingada Vamos, vamos, vamos Dios mío Es por aquí Ya no sé por dónde Ya me he vuelto a perder Te estás acercando al tic Tú piensa eso Te acercas al tic Sí, ¿no? Pues venga No, la verdad es que no Juanjo, te estás yendo ahora Quiero coger la otra misión Deja la misión, coño Soy muy malo orientándome, sí Y más si me dropeas en un mapa En el que no tengo ni puta De dónde estoy muy grande Es que tienes un mapa, tío ¿Cómo te vas a perder? Si fuese chiquitito Si fuese chiquitito el mapa Es un mapa de todo Es chiquitito ¿Cómo que chiquitito? Y un huevo, tío Te parece esto un puro templo Me acabo la puta Lo haces tú parecer grande Yo paso por un sitio El sitio es lo mismo Yo lo veo igual Pero si es que pasas 27 veces por el mismo lado Es que no, no Es que tú puedes cargarle Ya, y lo peoré todo Es que no lo entiendo Es que yo lo miro Y digo, pues será el sitio de nuevo, ¿no? Y sigo caminando Ese no es el señor Es el del fondo Juan, 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 Juan Vale, vale Nada, nada, nada Que la has completado No lo sabía La culpa es porque la puerta está encerrada, tío Y... ¿Y qué? Y eso me impide visión No lo haces Ay, Dios santo Venga, cada vez que vayas mal Te voy a hacer así, ¿vale? El que... Eso La de no, por ahí no había salida Si tuviese montura me equivocaría menos rápido Porque iría más rápido Ya, pero... Aquí no se puede tener monturas Igualmente, aquí en la ciudad no se pueden ¿Por qué? ¿Por qué? Por... Educación Educación y qué hostias Si va a venir la gente igualmente a flexionar de monturas, los newbies Quiero darle a la ardilla ¿Qué me pide? Si voy al chino ahora te podrás orientar, Juanjo No lo sé En lo que tarde No lo sé Igualmente Oh, no Oh, Dios santo, la vida Y alguna lenteja Lenteja Junio, ¿verdad? Ah, que me suicido, Juanjo. Suicidate. No tienes huevos. Ni me enteraría. Ni me enteraría. Espérate, espérate, espérate. Quédate quieto, quédate quieto. Ni me enteraría de que estaba muerto, la verdad. Me voy a suicidar. No tienes huevos, marica. Se han matado. Los dos. Yo esto... No lo entiendo, la verdad, eh. Juanjo, ¿por qué tendrías que entenderlo? Todo discruta. Si aún nos hemos suicidado, la verdad. Ya, bueno. Entiendo, tío. Entendía que uno se suicidase enero. Dos. Venga, Juanjo. Suicidate, no tienes huevos. No, no tengo huevos. No sé cómo se hace, pero... No te preocupes que no puedes todavía. No te preocupes. Sí, sí, ahí tienes que subir. Ahí sí que tienes que subir. Joder, al fin. Por fin. Por fin, puedes superar la parte de arriba. Al fin, subo y no es malo. Estipula! Ahy. Es verdad. Yo soy el mejor de mi casa. Yo no. Tienes seleccionado otra cosa, por lo tanto no puedes entrar ahora con más cosas. Eso es. Arriba del todo te aparece si estás interactuando o no con algo. ¿Ves que pone Aethernetshar? ¿Por qué tenemos tanto mana al principio? Eh, al principio y al final. Bueno, pero al final es entendible, pero ¿al principio? No sé, la verdad, no lo sé. Que 10.000 de mana al principio me parece mucho, ¿no? A ver, es que todas las habilidades cuestan 300, 400, 1500, jodas. Yo no estoy a donde voy. Ya no te preocupes. A ver, teniendo en cuenta de que una ardilla de mierda se muerde de 3 piedras, que cada uno son 400, por ejemplo. Ahora hay que bajar, Juan. Aunque bueno, no, tienes un par de cosas más que invertir. ¿Quién quería ser mago negro? Yo ya soy mago negro. Porque soy negro. Por aquí no tienes nada, Juan. Pero, pero, ¿de quién habla? Yo que estaba B. No sé nada. A ver, eh... ¿Aquella algo? Ah, no, Aerith. Yo tengo todas las clases del 60 ya. No sé nada. El mago negro es el otro. El voz que no habla. El que no está cabreado. Vale, ahora creo que tengo que bajar, ¿no? Creo que tienes otro objetivo más aquí, ¿eh? Tengo que pasar estas cañas, gracias. Creo que tienes otro objetivo más aquí arriba. ¿Aquí? Sí, tienes otro. Sí, sí, arriba, arriba. Sí, por favor. Yo soy nivel 3 Estoy matando a una especie de araña Extraña Bog Yarzon Bog Calzon Yarzon Pezon Soy un Cactuar Eres un Cactuar Sentiramente acaba de hacer el ataque de los cactus Ha procedido a hacer la del cactus Vale, he subido de nivel, estoy a los 4 Water Sprite He dicho que soy un Cactuar Pero míralo, Juan No lo dejes ahí No, no, ni caso No, no, no Registra esto Es que no sé de dónde estoy ¿Dónde tienes que ir? Pues la verdad es que no lo sé Tienes que decirle a la Juliana esta Welcome Ni idea Tendrías que darle a la misión para encontrarla Y yo estoy Vale, es abajo Ahí abajo Y las escaleras están Lo siento No sé dónde Esto es un pasillo, Juanjo Esto es un pasillo Es que tengo problemas Sigue a la Coneja Sigue a la Coneja Juanjo, no has seguido a la Gatoneja Me perdí ojo Vale, vale, Concha La Gatoneja Es que estoy mirando el mapa En algún momento saldré en el mapa En algún momento Vale, ya salió en el mapa Me quedo bogeado Me quedo bogeado Me quedo bogeado Por avanzar mucho No, no, literalmente en una piedra Si quedo un poco grande en una piedra Estones Vale, a ver Tienes que darle un buen cum A esta señora Un buen cum Un buen cum Estabas yendo para otro lado ya Tienes que darle todo tu cum Juanjo No has seguido a la Gatoneja No has seguido a la Gatoneja No has seguido a la Gatoneja Es que me hace mucha gracia Porque de repente veo como que Ve como que me desvío un poco Del camino Tiene que dar la vuelta Es que lo siento Lo cierto es que no lo hago a costa La Juliana esta de mierda La seleccionas Emote Toma Sukum No se que modo que hay que usar la verdad Welcome El de bienvenido Es el segundo 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 No se lo has hecho Vale Es el segundo Es el segundo Es el segundo Vale, vamos a salir del bote Sigue a la coneja A la gatoneja En la puerta Uy, la puerta, Juanjo La gatoneja te guía Pero, Juanjo ¿No tienes que saludar aquí, gente? A estos dos ¿Cómo se saludaba un segundo? Tienes que seleccionarlos Me cuesta, ¿eh? Esos saltos Y por eso Teniendo la capacidad de jugar en PC Con teclado y ratón ¿Para qué vas usando? Me he vuelto equivocar de sitio Ya lo sé Es que me cago en todo Dale Q a este ¿Ves cómo no es tan difícil El Darkoom? Es que son Son para darles una patada Joder, ¿qué obsesión tiene con los enanos, eh? Pobrecito Si no, deberían dejar de existir Obsesión Todos muertos Pobrecito Pobrecito A ver Y mi siguiente objetivo es No perderme en Qué sentido A ver Soy nivel 4 Venga, venga, venga Un nivel más Y ya cierro Y se me hacen 4 horas Y yo voy a cortar el vídeo Y en partes Porque a veces no puedes saltar Bueno, pues me queda todavía mucho Así que no voy a llegar a los 5 Pues nada Me quedan 5 minutos Si esos 5 minutos no subo al 5 Lo siento, pero Y se acabó ¿Aquí hay una misión? Vale Dios, qué desastre El que Estás haciendo, sí Me han dado libros Cago con los libros Y me los leo más fuerte Eh, no Eso es logros Vale Tú eres un libro ¿Me puedo hacer TP, no? Eh, sí Pero necesitas Darle a un cristal Para hacerte TP A otro cristal Es la limitación que tiene Ah, aquí hay uno Vale, vale Aquí hay uno Pero si le das al cristal Me TP a otro Esto supongo que no lo tendrás registrado Correcto Si le das al cristal Te salgo en la lista De los sitios Vas a tener que aprender Los nombres Aunque claro El resto son muy claros Eh, la guilde de gladiadores Eh, nunca más me perderé Básicamente ¿Cómo me perderé? Ya sabes tal Aguantía Eso tengo que hacerme TP Uy, espérate He hablado demasiado deprisa Ir todo recto Ir todo recto Ir todo recto Que eso es lo peor de todo Muy bien Ha llegado la guilde de gladiadores Enhorabuena Voy a rentar la cabeza Ah, sí Me parece que tienes Ah, no Nada No he dicho nada De momento No ha de preocuparse ¿Cómo que no dices nada? Muy mal Que le voy a complicar el juego Haciéndole abrir el inventario Oh, Dios No No, pobrecito Te he dejado Vierta, todavía Ni lo he abierto Es que se te están equipando Las cosas automáticamente Así que no pasa nada Y como lo sé Abajo a la derecha Tienes los puntos Que son los puntos Del equipamiento Lo que llevas encima Y lo que no Porque las cosas se rompen Y tienes que repararlas Entiendo Que no son necesarios Muchos La verdad Pero ahí Pueden romper Por eso Las dos o la I ¿A la I de qué? Ah, sí A ver si colaba Y salía en el inventario Así rápido Esa la B Bueno, de primera Esa la C ¿Vale? Para abrir el inventario Del personaje Y sí, esa de ahí Lo otro Pero claro Estás jugando con Mario Ya, pero no me lo detectas Igual Se me detecta el teclado Pero no me detecta el Venga Juanjo Que te estrelles Contra la fuente Tu me ganas príncipe Por si es por una puerta Así increíble Vale Hay gente puerta ¿Cómo que hay gente puerta? Ah, no, será que la bajos Esas dos habilidades Las de la derecha e izquierda Son de combo ¿Vale? Tienes que iniciar Con la de la derecha Se te ilumina La de la izquierda Y haces más daño Con la de la izquierda ¿Sabes? Tuyo understand Sí Y la de abajo Es una habilidad Que te aumenta el daño Temporalmente Eso sí que lo sé Lo que no sabía Es lo de las combos Nada, nada A ver Que va Que la lleve Sí Porque yo voy a copiar al mago Y a lo mejor me suicido Porque Bien, te podré curar ¿Con el tomaturo o no? No, no, no Lo veo con ese Ah, con jurador Vale Estás engrinado Voy a ser la niñera ¿Más niñera que yo? En el nivel bajo Pues sí En el nivel alto Ya nos niñeas tú Escucha a nivel bajo Yo también niñeo Niñeas ¿Y sí? Niñeas Niñereo, sí Pues no me niññereas Niñeas ¡Suscríbete! 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 Me lo dicen que tengo que sacar sangre de cactus Sí. Matando cactus ¡Pero! 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 ¡Ah, vale! ¡Dios mío! ¡Aquí hay cactus ahí! Disculpe Disculpe matar un cactus ¿Por qué hay un tío con cabeza de pollo, tío? No lo sé. Literal, eh. Mirad eso. Tengo que... Espera. ¡Ay, mierda! No, no tengo el glamour. Mierda, no lo tengo puesto. Pero se le puede coser a su lado, a su pollo. Un cartón, tío, que esos tíos. La cabeza choncobo esa, tío. Cabezo de choncobo. Sí, ¿no? Es el único pollo que conozco que hay, ¿no? Y otra misión localiza los perdidos cargo gratis. ¿Eso qué es? Como el cargo con canates. Las cajas. Pero están por aquí. Sí, están repartidas por aquí, escondidas. Ahí están. No, no. Por ahí. Por aquí. ¿Sabes? Lo he iluminado. Es que no lo veo, o sea... Gira más la cámara, por favor. Por el amor de Dios. Giro más la cámara. Ah, vale. Utiliza la cámara para investigar. Coño, vale. Esa. Joder, brilla, pero estoy ciego, o sea. No brilla poco, eh, precisamente. Vale, es turno ahí. Sí. No brilla poco. Tiene que brillar en azul. ¿Qué es eso? Se come. Si no, no. ¿Cómo que se come? No hay tomate. Me ha estimado. Me ha estimado. Me falta el último. Ah, vale. Tienes que tener familia para esto. Ay, que esto está frío. Me parece muy feo que Spin sea una habilidad. No te voy a engañar, eh. ¿Qué? Me parece muy feo que Spin sea una habilidad. En fin, pues ya está. Voy a dejarlo por aquí. Que ya son cuatro horas y pico. Y he subido al nivel cinco. Pues por el culo te lo hago. Ah, así que lo voy a dejar por aquí. Ay, me muero. Pues nada, aquí le hago yo raid. Y luego haces el Amati y se ha ido. Así que... Bueno, se ha ido. Ha hecho raid aquí. Así que yo no saben. No me voy a hacer. Se lo dejo a Sharns. Están jugando al pinturillo gomeco. Te he dejado ciego durante un momento. No estaba mirando. Vaya. Vale, pues le hago la raid a Crash y ala. Es Brandy Cup. Efectivamente. Y ya, pues para la próxima. Hacemos jugando a ver si me puedo prender las cosas. Mírate la guía. Y ya. Ah, la vida. Una venteja. No me deja ponerle el nombre porque... Barra raid... D S Tide Crash No me deja Vale, ahora Pues yo hago la raid y me voy a morir y ya mañana pues Ah, si mañana Pokémon Unite Y... Y el 22 nada porque me vacunan El 22 también te vacunan a ti? El 22 me vacunan, si La vacuna es una mierda eh Yo ni me de cuenta de que me la pusieron Estaba mirando otra cosa Y dije, Ale, ya estas Y yo, que no A ver si me meten ya el chip ruso este El chip ruso Hostia No 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 No